Solamente están en espera para que den inicio las clases presenciales en las escuelas primarias y secundarias para que autoridades de seguridad pública de Navajoa de la educación preventiva contra el consumo de drogas, DARE, empiecen a brindarles temas sobre drogadicción para evitar que caigan en vicios que les perjudique su estado de salud y emocional. Así lo dijo el responsable del programa, José María Chávez. Con todas las medidas de prevención, estemos todos preparados para incorporarnos una vez más en lo que son los tres primeros niveles educativos, primaria, prescolar, primaria y secundaria. El objetivo principal de este programa 100% preventivo es hacer conciencia a los jóvenes mediante conferencias, temas, talleres y erradicar lo que es el consumo de sustancias tóxicas a temprana edad de los adolescentes. Señaló que llevan ya 12 años llevando estos temas de prevención en las escuelas de Navajoa, dándoles muy buenos resultados. Vamos a ver el manejo sobre lo que son las redes sociales, vamos a manejar mucho lo que es el internet a nivel secundaria, primaria vamos a manejar lo que son los efectos y consecuencias que trae todo tipo de sustancias tóxicas. Además dijo, temas de psicología y para alumnos de preescolar, temas de seguridad personal y educación vial. Con información de Manuel Salas, Fuerza Informativa Azteca.